La foto de portada ¡Ora Tecari! ¡Ora Tecari! No se escucha para adentro ¡Tecari! ¡Tecari! No se escucha, era La Tecari le va Este... Cambié de portada Para cambiarle un poquito Para cambiarle un poquito También voy a cambiar la que dice Ya somos 3 millones atrás También la voy a cambiar Para que así Este... Pues haya... Haya variedad ¡Feliz Navidad, José! Yo también soy de Mexicali Dice Yair Hernández ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! Dice Patricia Camino María Chavarría Como siempre apoyando Invita para mañana José Torres Dice Morenita Morales Valenzuela ¡Oye! ¿Quién eres Morenita Morales? ¿No eres la mamá del charchetero? Saludos desde Nicaragua A Henry López Bendiciones Dice Henry López Hasta Nicaragua Saludos Saludos Que tengas una feliz Navidad Y un própero año 2024 Dice Sara López Delgado Muchísimas gracias Feliz Navidad José Víctor Barragán Muchas gracias Josécito ¿Me puedes mandar saludos para Pablo Luis Aguilar? Por favor Sí Claro que sí Pablo Luis Aguilar Saludos En serio Súper bien ¿Cómo te fue con la lluvia? Dice Ruth Saludos desde Mexicali ¿A poco llovió para allá? Saludos Éxito Eres muy noble Feliz Navidad Lupita A Palarea Palarea Muchas gracias Bendiciones José Ángel Y poco a poco Se van a ir aplacando Ahí Y también pues Yo me estoy defendiendo con música Sacando corridos Sacando canciones Y pues ellos allá están soportando Todo eso Porque les da dolor de cabeza Que me vaya bien a mí Entonces Mientras yo saque más música Y saque más corridos Y más canciones Pues Más Nos van a seguir tirando Y Y criticando Pero es por lo mismo Porque Porque Pues Estamos haciendo algo bueno Y Y mientras más nos critiquen Más la gente nos va Nos va a voltear a ver Y mientras más inventen sus videos Que José Torres hizo esto Que José Torres hizo el otro Pues más nos echan la gente para acá Para que venga a ver Nuestros videos Y más mejor nos va Y mientras José Torres Este siempre allí En las redes Con videos que estén hablando mal de él Sea mal O sea bien Nos van a seguir viendo Aunque no me hagan pegar Bastante acá en la música De los videos estoy generando De todas las redes Y me va bien Y así Gracias a Dios Lo vamos a ir logrando Así mero Saludos desde Atlanta, Georgia Teresa Quintanilla Muchas gracias Feliz Navidad José Esther Rodríguez Muchas gracias Jorge Jorge Romero Saludos Vale Aquí andamos más o menos Feliz Navidad Saludos a María Morales Saludos a Viejón Manda un saludo para Mago Bomber también Feliz Navidad José Que te la pases bien Dice Cristina López Gracias también a ustedes Pásensela chido Pásensela chido Diviértanse Este No pisteen tanto Porque está carajillo Ahí tranquilito Más o menos Échense unas cuantas chelas Pistina y tranquilón Porque pues A veces Pues también Hace daño Y tomar mucho Saludos desde Houston Texas José Isabel Salazar Dios te bendiga Y feliz Navidad Para todos ustedes Pronto nos vamos a ver Por Houston Para que estás el pendiente Vamos a tocar pronto Para llevarles la canción De Alfombra Roja Ya con trombón Charcheta Requinto y todo eso Marta Rellano Bendiciones Hasta California José Muchas gracias Me espera Me espera Un Una buena Que me voy a llevar Porque tengo que ensayar Ahorita duro Todas las canciones nuevas Tengo que darles pasadas Hasta que me las aprenda De memoria Para cantarlas Y pues Darle con todo A la gira que se viene Y este Y pues ensayar Con el grupo Con los dos grupos Con charchetas Trombón Tololoche Y todo eso Y también con el norteño ¿Ya te va? ¿Dónde está? A ver Mañana se va ¿Qué le va a venir? Un rato ¿Ya te vas a dar? Ahora pues Gracias Gracias ¿Tienes una esta Allá acá? Ok Aquí la estoy mirando Ahí estamos Ahí estamos No te escondas ¿Por qué te escondes Pues tanto hombre? Mira Adiós pues Que le va a ver Mira Voltea para acá No te creas ¿Por qué tienes tanto Miren pues Eh Les recordamos Que nos ayudan Mucho compartiendo Nuestros vídeos En las diferentes Plataformas De redes sociales No olviden Suscribirse Para estar siempre Bien informados Y recuerden Que ustedes Y nosotros somos Hazadón de Palo Nos vemos en los próximos Nos vemos en los próximos Nos vemos en los próximos Nos vemos en ví poles Sise inconsac solamente Enonton